Ricardo Lucero, licenciado en Comunicación Social. Buen día, bienvenido a Tucumán. Muchas gracias. Bienvenido a Más Noticias. Gracias. Bueno, licenciado, están trabajando con el proyecto de las Casas M aquí en la provincia. Vino para realizar algunas visitas en los barrios. Cuéntenme un poquito de eso. Bueno, el interés es justamente la generación de situaciones preventivas de la violencia, ¿no es cierto? Porque ya hay instituciones que se encargan de contener las emergentes violentos. En este caso lo que hacemos es, a través de las Casas M, con gente de los barrios de carácter voluntario, mujeres en este caso, que es una red que se ha formado, es preparar a formadoras para que preparen nuevas formadoras. Claro, en los barrios. En este caso estamos hablando de las Casas M se instalan en los barrios. Así es. Una política de Estado que se viene trabajando con el Ministerio de Seguridad de la provincia y con los distintos organismos. Así es. Y la iniciativa es una iniciativa de base, o sea, las mujeres deciden voluntariamente canalizar lo que normalmente canalizan, que es la ayuda solidaria y afectiva de los propios vecinos. Claro. Y está articulado también licenciado con la policía. Bueno, en algunos casos, por supuesto, están los cuadrantes policiales, etc. Pero en particular lo que nosotros ayudamos, colaboramos con Mujeres M, es en general condiciones de un tipo de subjetividad más distensa, que tenga en cuenta al otro y que organice desde la distensión su vida cotidiana. Claro. Porque esa es la mejor forma de prevenir situaciones de violencia. Y ha crecido, en pandemia ha crecido mucho el índice. Claro, en todo el mundo ha sido eso. Y Tucumán está en cuarto lugar. Sí, sí, exactamente. Así que, bueno, estamos en estos días visitando, claro. Y además hacemos todo a distancia también. Porque, bueno, esto está en diferentes lugares del mundo. Entonces nosotros hacemos, digamos, unas visitas a diferentes lugares dentro de nuestras posibilidades, porque somos voluntarios también. Aquí nadie paga ni nadie cobra. Ese es el juego. Y se respetan, digamos, los intereses políticos, religiosos, las iniciativas privadas, pero no es el tema. ¿Qué lo ha llevado desde el periodismo, no? Bueno, porque fue también profesor, docente. ¿Qué lo ha llevado a esto, no? A recorrer, a charlar, a interiorizarse con el tema violencia. Bueno, en principio, como siempre, una gran motivación es recordar los momentos difíciles de la vida personal. Y cómo a través de formas no violentas, de preparación subjetiva, con distensión, con escucha activa a los demás, etcétera, etcétera. A través de los años hemos sistematizado con otros profesionales para el nivel de la base del vecino realmente. Ese es el interés. Manuales, tenemos manuales de 500 páginas. Y en la recorrida, en los barrios se ha notado mucho, ¿no? La vulnerabilidad. Claro. Y en los distintos países pasa lo mismo. Inclusive no es solamente en los barrios, cuando uno habla de barrios parece que está hablando de... De la periferia. No, no, pero en todos lados se da el problema de la violencia. Existen distintas. ¿Perdón? Existen distintas violencias. Claro, está la violencia, la física es evidente, grosera, pero está la violencia psicológica, racial, religiosa, cuando hay imposición o no respeto por la fe de los demás. La violencia económica, etcétera, etcétera. Y sobre eso nosotros lo que hacemos es preparar para tener una visión más integral de lo que es la violencia. Porque la violencia es invisible, se torna normal, natural y la gente considera que así es la vida. Claro. Y en la medida en que no se forman parámetros como para poder ver y esos parámetros que se forman han dado un resultado extraordinario. Claro. ¿Hoy dónde va a estar visitando, licenciado? Bueno, hoy estábamos hablando con la gente de la Secretaría de Seguridad, pero el jueves vamos a estar en Lules. En Lules. Donde la Intendencia y en un lugar que se llama La Reducción. Van a inaugurar. Claro, se va a inaugurar otra Casa M más. Y así se están creciendo, ¿no? La cantidad de mujeres que... Porque es por rumor. Claro. Las mujeres van, las compañeras van así. Yo presto mi casa. Sí, además la pinta con sus propios medios, ¿no es cierto? De color fucsia, etcétera. O sea que es algo realmente de base. Ojalá que todos los municipios tomen este ejemplo y puedan también tener en cada municipio, en cada jurisdicción, una Casa M que justamente está para eso, ¿no? Para atender la problemática de las vecinas de ese barrio con el tema de la violencia. Así es, porque además la filosofía de vida, de la no violencia, es una filosofía de vida cotidiana, básicamente. No es una filosofía abstracta, sino que es un modo de enfocar y de prepararse para tener actitudes no violentas. Y eso ha dado resultado en muchos lugares del mundo, ¿no? En muchos lugares, muchas instituciones. Aquí hemos, inclusive, ya anteriormente trabajado. ¿Qué hay que hacer, licenciado? ¿Qué hay que hacer para prevenir todo eso? Bueno, ya sabemos, hay un montón de recomendaciones, pero ¿por qué no se impone el manifiesto? Claro. Bueno, la cultura en general es competitiva, es más bien como centralizadora en el yo. O sea, la competencia, ¿no es cierto? El proyecto posesivo de vida, cortando las relaciones de solidaridad en la familia y los amigos, lo que está muy bien. Pero dejan a una persona totalmente a merced de la falta de redes sociales, ¿no? Claro. Entonces, todo eso es un poco del proyecto, pero a través de toda la no violencia que hay en las personas. O sea, nosotros, digamos, recreamos ambientes para que las personas reconozcan toda la belleza interior que tienen y que ni sospechan, en muchos casos, ni sospechan. Así que, bueno. O se callan también. Sí, claro. Bueno, está todo el tema de la violencia que inhibe las formas de expresión, por supuesto. Claro. Bueno, licenciado, la verdad que es un placer recibirlo. Muchas gracias. Este jueves, entonces, reiteramos, en Lule se va a inaugurar una nueva Casa M aquí en la provincia de Tucumán. Y ojalá que todas las instituciones, los municipios, las comunas, ayuden también a este trabajo arduo. ¿Usted ha llegado hoy a la provincia? No, no, no. Estoy hace varios días, por lo cual justamente estuve visitando Casa CM y estuvimos hablando con las formadoras, que inclusive invitamos a que la gente quiera aprender a formarse en no violencia. Y ellas se preparan, ¿no? Bueno, aparte lo cuentan también en primera persona, porque son mujeres que han sufrido violencia. Exactamente, exactamente. Así es. Bueno, un gusto, licenciado. Gracias por su tiempo. Muchísimas gracias. Volvemos con vos, Juan. Bueno. Muchas gracias.